Hola chicos, espero que estén muy muy bien, que se encuentren muy bien Hoy no haré mucho spam de Haskins de nada, de hecho hoy quiero hablar de un tema un poquito más serio Y bueno, hay un chico en la comunidad, jugador, amigo, en la comunidad de Haskins Y de Hive en general que se llama Flucky Skullgat, o David, más fácil Y bueno, David vive en Texas, en un pueblo pequeñito, y está pasando un muy mal momento Tanto económico como de salud, él vive con su papá, y toma, o sea, se encarga de su papá, ¿no? Pero hace un par de años comenzó a crecerle un, anormalmente, ¿no? Una especie de tumor en las costillas, se hizo las pruebas y en estos días deberían darle los resultados Pero bueno, él es realmente bastante... Esta es una foto de hace dos años que la publicó Y bueno, no tiene mucho dinero actualmente como para pagar incluso los exámenes que se hizo Entonces, le estoy ayudando un poco a darle visibilidad a su caso Y pueden leerlo todo aquí, también tiene un GoFundMe que está actualmente aquí Tiene un objetivo de 3 mil dólares, pero para pagar las médicas, la invoice, como se llama la factura que tiene Son apenas 700 o 900 dólares, porque 160 lo cubre el seguro Y... pues quería ver si podemos darle esa visibilidad en este canal Obviamente ya le he llevado con... dándole visibilidad con respecto a las ballenas de Hive Porque estoy en el grupo de los devs Y bueno, ya como que avanzamos un poco en eso El primer post consiguió 83 dólares de eso El segundo hay 7 El GoFundMe son 50 dólares Entonces... bueno Básicamente está la opción de que el chico tenga cáncer Que eso sería muy fuerte Espero que no, de todo corazón Y... que solo sea algún... que sea algo benigno ¿Saben? Aunque es que en las costillas es muy difícil Y bueno, aquí en el post te explica más o menos lo que siente Y... no sé, es que es muy fuerte porque si te vas a... o sea Puedes ver que el sentimiento que ha estado teniendo el chico desde hace tiempo Es como muy... muy fuerte O sea, él ha estado subiendo poemas desde hace meses O sea, años incluso Y si ves... porque al final las letras que compartimos solamente Que escribimos pues... refleja algo en nosotros, ¿no? Y... joder... Lo... Se ve claramente un sentimiento de soledad muy muy fuerte De hecho te lo pone aquí Overly isolated guy Y lo menos que quería era hacer lo que se sienta ignorado Porque eso es muy muy feo El... necesitar ayuda y que te ignoren Especialmente cuando es algo de salud Bueno, con otras cosas... Puedes... puedes seguir, ¿no? Pero en casos de salud y tal Es muy fuerte Y... bueno, quería usar un poco la influencia de Hashkins Y... De hecho lo compartí en el Discord de Hashkins Obviamente como... esto es algo de Luke De Luis No del Hashkins en sí Pero me parecía... Si podíamos ayudarlo, pues... me parecía justo... Eh... no, no justo... me parecía... Que bueno, si podemos ayudarlo, ¿por qué no, no? A darle la oportunidad Y bueno, como digo, el post está un poco más explicado Como estaba perdiendo la energía Como antes era muy activo Y le encantaba cocinar Ahora no se podía entrar de la cama Y tiene miedo de que... La cama sea su... O sea, en inglés es deadbed Entonces, ¿saben? Es como tu lugar de muerte Y... claro, aquí te dice Su principal preocupación Es que el tumor sea cancerígeno Y también tiene unas cosas con el corazón Porque... Eh... Tengo entendido que está... Se siente... Anormal, ¿saben? Pero bueno, ya está haciendo... Ya se hizo los rayos X Y el doctor debería darle los... Los resultados pronto Y... Bueno, ya debería haberlos hecho hace tiempo Te dice aquí Pero... Por su orgullo Eh... No lo ha compartido Porque solo... Es que es difícil pedir ayuda, ¿saben? Es difícil dejar el orgullo del ser humano Y pedir ayuda Pero... Me alegra mucho que lo haya hecho Y... Bueno, chicos Lo que les voy a decir es que... Bueno, yo... Eh... Lo que vamos a hacer, por ejemplo Ya que sé que estamos... Es que nosotros tengamos mucho dinero Actualmente Eh... Yo he hecho perdido mucho dinero Con la caída Entonces... Lo que estaba pensando es, no sé Los que puedan Obviamente los que puedan Eh... Un dólar Por ejemplo Lo que le serviría es simplemente Sería enviar Hive a HVD O en la plataforma de GoFundMe Eh... Así Por ejemplo Yo copiaría el username Le pongo Floki Le pongo la cantidad que tenga de HVD Eh... Help Bueno, un corazón nada más No... Eh... Get well Por ejemplo Que sería Recuperate, mejorate Y... Bueno, podemos hacer algo así No sé si tienen alguna idea En cómo podemos más Ayudar al chico Y... Y bueno Es solo esto No... No quiero O sea Hablar otra cosa más Pero... Ajá Espero Esperamos Esperemos que David se pueda Que primero Que el tumor No sea cancerígeno Que pueda pagar Las facturas Y... Y que pueda volver A tener la energía Que tenía antes Que se recupere Que cuide su papá Eso es muy noble Cuidar de tus viejitos Saben Es como Muy muy noble Y nada chicos Espero que Puedan ayudar a David Aunque sea compartiendo Los posts O... GoFundMe O hablar con él Dar un mensajito de amor Está en Discord En Discord De Hashkins De hecho Y... Bueno O no comentaron La cuenta de Hyphen Los posts Y nada más Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en el siguiente Espero que esa mañana Y en serio Les agradezco su tiempo